Así se vive en Valladolid las fiestas a esta hora de la tarde es la señal en directo desde la plaza mayor donde ya se concentran hoy los seguidores del protagonista de esta noche el rock y también desde la feria del folclore y la gastronomía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y en otros puntos de la provincia se recuperan todavía de las devastadoras consecuencias de la tromba de agua y granizo que cayó este fin de semana. Ocurrió en Medina de Río Seco. Se valorará pedir la declaración de zona catastrófica. Esta mañana se reunía de forma extraordinaria la Junta de Seguridad. No es mi morante. Junta local de seguridad extraordinaria en el Ayuntamiento de Medina de Río Seco esta mañana para coordinar información y seguir analizando los daños que dicen que han sido tremendos. El objetivo ahora es garantizar la seguridad ciudadana y restablecer los servicios esenciales y por eso siguen trabajando y lo seguirán haciendo durante toda la semana. Hacer varios vuelos por aquí programados para que todo el municipio y para que todos los vecinos sepan exactamente en qué situación se encuentran. El grado de tensión que están teniendo las diferentes corredurías de seguros, las compañías de seguros, pues también un poco de calma. El Ayuntamiento de Valladolid bajará algunos impuestos a partir de enero de 2025. La Junta de Gobierno ha aprobado la modificación de hasta nueve ordenanzas fiscales. Uno de esos impuestos que se reduce será el IBI. Que se va a reducir a partir del 1 de enero de 2025 en un 5%. La bajada del IBI será progresiva a lo largo del mandato hasta alcanzar el compromiso adquirido con todos y cada uno de los valles oletanos por este equipo de gobierno del 10%. Y en cuanto a los deportes, Eduardo Blanco, bienvenido. Todavía nos estamos recuperando de la resaca y no precisamente de fiesta del pasado fin de semana en Barcelona. ¿Qué tal, Reyes? Buenas tardes. Bien hallados, pues la verdad es que nos estamos recuperando con un poquito de gotero, de suero, porque el 7-0 sigue haciendo mucho daño entre la afición del Real Valladolid. Menos mal que hay tiempo para recuperar porque este próximo fin de semana no hay partido. Tendrá que haber, por lo tanto, intensidad en los entrenamientos. En este lunes también hay que acordarse de la derrota del Real Valladolid Promesas. No pudo empezar con buen pie o, por supuesto, de la buena noticia, la victoria del balonmano Aula, que ha arrancado la temporada con el triunfo ante el balonmano Logroño. Por cierto, otra buena noticia del balonmano fue la Copa Castilla-León, que alzó al cielo de Nava el conjunto de David Pisoner. Y en cuanto al tiempo, comenzamos hoy una semana protagonizada por la inestabilidad y además también por el descenso notable de las temperaturas, sobre todo de las máximas. 6 grados menos hoy en la capital, 30 grados. El próximo 1 de enero entrará en vigor la rebaja de hasta nueve tasas municipales en Valladolid. Así se ha aprobado hoy en Junta de Gobierno con la modificación de nueve ordenanzas fiscales municipales. Destaca la reducción de un 5% en el impuesto de bienes inmuebles o la gratuidad en el aparcamiento en la hora para las familias numerosas especiales y aquellas que tengan hijos de menores de tres años. Hasta nueve ordenanzas fiscales sufrirán modificación a partir del 1 de enero. Era una medida del programa electoral y aseguran que ahora que las arcas municipales lo permiten, lo cumplen. La más esperada, el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Acabamos de aprobar en Junta de Gobierno la primera de las bajadas, que es del 5%. Nosotros queremos alcanzar a lo largo del mandato el 10% de bajada del mismo. Así el consistorio dejará de ingresar 3,7 millones de euros, reducciones en el impuesto de obras, en la tasa por prestación de servicios urbanísticos y también en la hora para dos colectivos. Las familias con hijos menores de 0 a 3 años y las familias numerosas de categoría especial de más de tres hijos que estén empadronadas en Valladolid van a poder aparcar el coche sin coste, de manera gratuita. Eso sí, solo será un vehículo por familia y deberán solicitarlo en la oficina de la hora. Se va a crear además la figura del defensor del contribuyente. Otro impuesto que anuncian que van a bajar es el de vehículos, pero sin fecha concreta. A partir del 1 de enero también se va a poner en marcha una nueva tasa, la de basuras. Explican que es algo impuesto desde Europa y que no se puede retrasar más. Eso sí, la tasa, aclaran, estará por debajo de la media de las capitales del país. Estas son solo algunas de las consecuencias de la tremenda tromba de agua que anegó la localidad de Medina de Río Seco este fin de semana. Cayeron 35 litros por metro cuadrado en solo 15 minutos y las rachas de viento superaron los 100 kilómetros por hora. Ramas caídas, tejados, levantados, ríos de agua por las calles y persianas agujereadas. Poco se han librado de los efectos de la fuerte tormenta. Son los efectos de la lluvia y el granizo que se amontonaba incluso en las calles. Todavía hoy, dos días después, en Río Seco se intenta hacer balance completo de datos y se plantea incluso pedir la declaración de zona catastrófica. Todo mientras la localidad intenta volver a la normalidad. Noemi Morante. Durante el día hemos visto a las cuadrillas forestales trabajar retirando ramas en los parques es una de las cosas que más preocupa, evitar que caigan elementos a la vía pública, garantizar la seguridad ciudadana y también restablecer servicios esenciales. Por ejemplo, el cementerio está intransitable, también muy afectado el polideportivo. Esta mañana ha habido junta local de seguridad extraordinaria en el ayuntamiento de la localidad. Se ha coordinado información. Se ha decidido, por ejemplo, que el helicóptero y los drones de protección civil van a realizar vuelos para captar con detalle los daños, para garantizar esa seguridad, priorizar las acciones a llevar a cabo, pero también para analizar si se solicita finalmente esa declaración de zona catastrófica. Después de la tormenta... ¡Enfermaridad! ...llega la calma, pero aún queda mucho por hacer. Que Río Seco vuelva a la normalidad. Por eso, para evaluar los daños, ayuntamiento, junta y subdelegación del gobierno han celebrado una junta local de seguridad. Hemos visto naves como que antes había naves y ahora directamente ya no quedan más que únicamente los pilares. Persianas agujereadas por todo el municipio, aves muertas, llenos de hojas, también un negocio y un taller en el cual parte del falso techo ha sido retirado por la lluvia. Durante la semana continúa el análisis aéreo con drones. De cara a esa posible declaración que tiene que valorar también el ayuntamiento de zona catastrófica. Tenemos en torno a 30 días para poderlo decidir. Por la parte de la Administración General del Estado hemos puesto en énfasis las ayudas que puede tener el municipio, que no los particulares. Y han recordado que también hubo daños humanos. Ese caballista que sufrió un accidente en el desarrollo del encierro que estaba teniendo lugar cuando irrumpió este fenómeno meteorológico, está en estos momentos en la unidad de cuidados intensivos. A la espera de esa solicitud de zona catastrófica, los servicios de limpieza continúan en el municipio. Les hablamos de actualidad también importante para las familias, los padres de niños pequeños. Se produce un importante cambio en las disposiciones europeas sobre sillas de coches para bebés y niños. Hasta ahora convivían dos homologaciones, la R44 y la R129, pero desde este mes de septiembre solo es válida esta última. Por tanto, ya no se pueden vender en tienda ni de segunda mano aquellas sillitas que solo tengan el distintivo antiguo. Las sillas que a partir de ahora se coloquen en los coches llevarán solo la homologación R129, que hasta ahora convivía con la R44, que acaba de quedar obsoleta. La R129 no es una normativa nueva, lleva desde 2013 en vigor. La antigua que es la R44, digamos que caduca. Lo principal de este cambio afecta a la fabricación y venta de sillas. Ni nosotros podremos venderlo ni se podrá vender de segunda mano. Para quien compre una nueva no tendrá ninguna implicación, pero para quienes ya tengan sillas en sus coches puede suponer un inconveniente. Si una silla de más de cinco años no se debería seguir utilizando, entonces es una cosa que la normativa R129 hace mucho hincapié en ello y la R44 no. No prohíbe el uso, lo que pasa es que recomiendan la no utilización. Y eso tiene mucho sentido porque lo que dicen los homologadores es que no pueden garantizar el buen funcionamiento de la silla, porque no pueden garantizar que los materiales estén en óptimas condiciones para montar un impacto. Por eso los expertos recomiendan... Lo que hay que mirar es si es una normativa nueva o no y el tiempo que tiene la silla. Y si tiene cinco años o más no se debería seguir utilizando. No tanto porque la silla esté mal, sino porque no sabemos si no lo está, que puede estar deteriorada. Con la R129 la clasificación de las sillas se basa en la altura de los niños y bebés y no en el peso o la edad como la normativa anterior. Y además certifica que han superado nuevas y más actualizadas pruebas de impacto, haciéndolas más seguras para los más pequeños. Valladolid ya está inmersa en las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Durante toda la jornada se han desarrollado con normalidad las actividades previstas. También a esta hora que es la de los platos fuertes y cuando todo comienza a llenarse de público, como ocurre por ejemplo en la Feria del Folclore y la Gastronomía. Allí se encuentra Natalia Paricio. Buenas noches. ¿Cómo está a esta hora el ambiente allí? Buenas noches. Este espacio ya está comenzando a llenarse de gente que viene a disfrutar de la comida y la bebida de los puntos de diferentes partes de España. Como les decíamos, ya está empezando a llegar la gente. Nos encontramos con Cristina de la Casa de Ávila. Cuéntanos cómo ha sido ese comienzo. Hola, pues muy bien. Aquí está bastante afluencia de gente, aquí pidiendo las patatas revolconas de Ávila. Y bueno, aunque quedan unos cuantos días de feria, os invitamos a que vengáis a todos a probarlas y a disfrutar de ellas como nos gustan a tantos los avulenses. Muchas gracias, Cristina. Como bien decías, aún quedan muchos días para poder pasarse por aquí y disfrutar no solo de las casetas, sino también de los juegos artificiales que comenzarán en apenas dos horas. Y recuerden que esta noche podrán disfrutar en la Plaza Mayor del Concierto de Hijos del Tercer Acorde y Mago de Oz. Y si no pueden pasarse, no se preocupen que en breves comenzará el programa especial de fiestas aquí en la 8 de Valladolid. Sí, ya lo han visto. Además, ayer Valladolid volvió a ser récord Guinness esta vez por el hecho de que se juntaron hasta más de 2.400 personas con una chistera roja en la cabeza para rememorar la figura y la famosa frase de nuestra gran Concha Velasco. Después, la fiesta se trasladó hasta la Plaza Mayor, donde pudimos escuchar el rock de Ariel Roth o el folclore o la música fusión de Kiko Veneno. Y eso mismo va a pasar esta misma noche en la Plaza Mayor. Eso sí, será el paso al rock de los locales, Hijos del Tercer Acorde y de la música de Rockfold de Mago de Oz, que va a ser en la Plaza Mayor a partir de las 9 de la noche. Unas fiestas que les daremos llegar a través de la programación especial de la 8 de Valladolid. Contamos con ustedes cada noche, como lo hicieron este viernes en la retransmisión del Pregón de las Fiestas, que fue seguido por más de 200.000 personas, las que llegaron a conectar con nuestra emisión en algún momento de las más de tres horas de programación especial que hicimos desde la Plaza Mayor. La audiencia media rondó el 10% de Char, siendo uno de los programas más vistos del año en Valladolid. ...todo lo que va a ocurrir en ese balcón del ayuntamiento, pero sí nos han contado quiénes son y por qué este año han sido merecedoras de ser pregoneras de las fiestas. Pues enseguida daremos cuenta de todo lo que ocurre en Valladolid a lo largo de esta noche, pero de momento llega Eduardo Blanco con toda la información deportiva. Que pasen buena noche. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!